Continuando con más noticias, en los mercados capitalinos se mantienen estables los precios de productos de mayor demanda como el pollo y el huevo. Sin embargo, destacan que el queso podría sufrir un incremento en los próximos días. ¿De cuánto será esta alza? Al respecto nos informa Christopher Guevara. Productos como el queso, huevo y pollo, los cuales son de mucho consumo entre la población, mantienen sus precios en comparación con la semana antepuesta. La mañana de este jueves 25 de junio visitamos el Mercado Oriental, centro de compras más concurrido a nivel centroamericano para conocer los costos. El comerciante Edwin Catín, propietario de Catín Comercial, nos amplía al respecto. En este establecimiento aquí en Mercado Oriental tenemos una muy buena promoción de pollo. El pollo entero a 26, a 27, a 28. Está en dependencia de las marcas. Los conitos y los mulitos a 30 córdobas. La pechuga con ala a 32 córdobas. La pechuga, hay una pechuga de Catín que es una media pechuga, vale 30 córdobas, 28 por mayor. El hígado lo tenemos a 22 córdobas y el menudo a 19 córdobas. Precio muy bueno para este fin de semana. También la cajilla de huevo a 110, 115 y 125. Eso en cuanto a los productos avícolas. También la pechuga especial a 40 córdobas. Este fin de semana, hasta que termine el mes, vamos a tener esta promoción de la crema a 26 córdobas. Y los embutidos a 30 córdobas. Las libras, va. Para quienes gusten comprar piezas de pollo previamente rostizadas, este negocio agregó recientemente el servicio. Un producto agregado. A partir de hoy, estamos vendiendo un pollo rostizado, 170 córdobas en introducción. Una piecita de pollo sin guarniciones a 20 córdobas. Con guarnición ya para desayunar o para almorzar, 25 córdobas. 10 piezas de pollo, 200 córdobas. En promoción, el pollo entero, como te decía, 170 en introducción. El queso, producto preciso en las mesas de los nicaragüenses, se cotiza en 34 córdobas la libra. Sin embargo, se prevé que su costo incremente en días próximos. ¿Cuál es su nombre? Edgar. Son Edgar. Cuéntenos sobre los precios del queso. Bueno, ahorita se han estado manteniendo, pero dicen que va a subir. Allá en la montaña mandaron a decir que va a subir esta semana. ¿Ahorita cómo son los precios? Ahorita está a 32 el de queso crema, 34 el queso seco, 33 el queso frescal, a 50 los que sí, a 40 la crema. El precio de los frijoles se mantiene entre 28 y 30 córdobas la libra. Por ende, la compra de este producto ha disminuido considerablemente. Christopher Guevara, Acción 10 Acción 10 3